Bienvenidos, en el video de hoy te voy a comentar cómo utilizar las novedades de Instagram. Con los nuevos filtros animados vos podés hacer tus publicaciones mucho más entretenidas para compartirlas con tus amigos y seguidores. Una vez que ingreses a la aplicación elegís la opción para sacarte una foto y allí vas a ver todos los filtros que tenés disponible para utilizar. Con esta nueva herramienta ahora Instagram se parece mucho más a Snapchat y te permitirá tener una interacción en las redes mucho más divertida. Aprovechando el otoño ten en cuenta que podés usar filtros como este donde además de una corona de hielo podés mostrar el frío que hace. Este fue el video tecno de la semana. Si te gustó dale like, comentalo o compartilo. O si no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!